Hoy me levanto con el sol Salgo a trabajar y le saco brillo a la ciudad Voy sin mucha emoción Pues me falta un beso de mamá Y que alguien me sonría al despertar Mis hermanos de la fundación Siembran arcoíris de ilusión En mi corazón Cuanto ayuda hoy Dame un abrazo Dame una sonrisa que me ayude Para ver más claro el sol Hoy mañana es hoy Juntos con amor Podemos lograr un arcoíris de color Mañana es hoy Mañana es hoy ¡Oh, oh, oh, oh! Soy como un ave sin volar Dame alas hoy Que otros horizontes quiero andar Es muy bueno saber Que ya no me encuentro solo más Ahora hay quien me cuida y me da paz Mi familia de la fundación Son la más hermosa oración En mi corazón Cuanto ayuda hoy Dame una razón Dame una sonrisa que me ayude Para ver más claro el sol Y mañana es hoy Y mañana es hoy Juntos con amor Podemos lograr un arcoíris de color Mañana es hoy Mañana es hoy Oh, 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 oh ¿Qué tal? Mi familia de la fundación La fundación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? CC por Antarctica Films Argentina